¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estamos? Ya es diciembre, estamos a punto casi de despedir el año Faltan dos días Y quería despedirlo este 2020 con este pequeño video De la segunda parte de estilos de tatuaje En esta parte vamos a hablar del neotradicional Que le sigue al tradicional, que fue el primero que hablamos Y espero parezca muy interesante De verdad, gracias por lo que fue el acompañamiento de todos ustedes Mis clientes y todas las demás personas durante este año Y esperemos que este 2021 venga con muchas más cosas De verdad, para todos, buenas El neotradicional es una evolución prácticamente De lo que es el tradicional old school El neotradic está aportando una mayor riqueza De líneas, sombras, transiciones de colores También una mayor variedad en cuanto a los diseños O iconografías En cuanto a los colores, como lo decía Tenemos una mayor variedad Sabemos que el tradicional tiene una gama muy básica de colores En cuanto a líneas, el tradicional maneja una línea gruesa Mientras que el neotradicional, trazos en diferentes diámetros Lo que nos permite visualizar un tatuaje mucho más elegante También vivaz por la cantidad de colores Y casi apostando a una tridimensionalidad En cuanto a las sombras y transiciones de colores Es un tatuaje hoy en día También que ha cogido muchísima fuerza Muy apetecido por muchas personas Y que se ve muy estético Dentro de las propuestas que encontramos en cuanto a diseños También hay una cierta inclinación a lo que viene del tradicional Como son anclas, cuchillos, razones, rostros Especialmente de chicas pin-up O gitanas Animales, especialmente felinos Y hay más variedad Pero esto proviene básicamente un poco más de lo que es el tradicional Es un estilo que me parece muy lindo Muy rico Entonces chicos, espero que les haya gustado muchísimo este estilo Es muy bacano, muy lindo Y espero sigamos formándonos Aportando, encontrando un poquito más de información Por medio de estos videos Para aprender más sobre la cultura del tatuaje Y que este 2021 les deseo de todo corazón Este lleno de bendiciones para todos ustedes Para mí también, para todos nosotros Y gracias por todo el acompañamiento durante este 2020 Se les quiere muchísimo Por favor el like Es una forma de saber la retroalimentación Si les gustó o no Igual los comentarios Y no me queda más Sino desearles un feliz año nuevo Se les quiere Un abrazo